vamos hermanos estamos contentos esta noche no los oigo estamos contentos esta noche esta es una noche de alegría y es una noche de dar gracias a Dios gracias por todas las bendiciones y vamos a darle gracias al Señor para que derrame su bendición sobre nuestro hermoso estado de guerrero hoy amados hermanos yo quiero que le demos la mejor ofrenda de aplausos que jamás le hayan dado a alguien se trata de darle un aplauso bonito y una ofrenda a nuestro Padre Dios déselo fuerte ese aplauso, déle bonito ese fuerte aplauso, déselo fuerte, déselo fuerte y déle ese grito de júbilo amados hermanos hay que ser agradecidos con Dios yo soy muy agradecido, muy agradecido con Dios y de verdad hoy le quiero dar gracias al Señor con una canción que viene en nuestro nuevo disco que acabamos de terminar de grabar no quiero que vaya a sonar esto como presunción pero amados hermanos creo que somos el primer grupo guerrerense que se va a grabar a Europa hemos hecho nuestro más reciente disco en Madrid, España y estén pendientes porque a finales de este mes o principios de junio tendrán ustedes el nuevo disco de Zamacona y los Yonix dedicado a cada uno de ustedes pero sobre todo dándole gracias al Señor por permitirnos por permitirnos llegar más allá de donde pensábamos por ahí anda mi sobrino ofreciéndole discos que no son piratas y de verdad hoy yo quiero cantar esta canción pero quiero que todos al final me acompañen a cantarla ¿se puede? no los oigo ¿se puede? ok amados hermanos